Este video le sirve a todo el que va a subir al Cerro San Cristóbal por Pío Nono por primera vez, ya sea en bicicleta, trotando, caminando o sea turista. Si bien este video está enfocado en ciclistas primerizos, este video le sirve a todos, a los que suben en bicicleta y a los que suben a pie, aprovechando la ventaja de la velocidad que me da la bicicleta para mostrar todo rápidamente. Te muestro todo el camino, completo, literal. Además de mostrarte la subida completa, tramo por tramo, desde Pío Nono o desde Villavista que es lo mismo, te indico luego por dónde bajar para que no te pierdas, te indico por dónde hay senderos para que puedas subir más rápido a pie. Te muestro el camino entero y además de llegar a la meta del ciclista, continúo a pie hasta la Virgen para que no te pierdas nada del camino. Así que si no has venido nunca al Cerro San Cristóbal de Santiago de Chile, este es el video definitivo que tienes que ver. Hola amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Felipe, les doy la bienvenida una vez más a uno de mis videos de ciclismo. En esta ocasión estoy en el Museo de Bellas Artes de Chile, por si eres de otro país y no lo conoces, te lo muestro. Y les voy a primero que todo presentar mi bicicleta nueva, de la cual ya les hablé en videos anteriores, mi bicicleta rutera. Es una Trek Discovery, no tengo idea bien el año pero es de los años 90, es una bici vintage, completamente operativa. Mi primera rutera. Estoy feliz, feliz, feliz. La verdad yo quería grabar un video donde se la mostrara desde cero, o sea, desde mis primeras subidas. Pero no tuve tiempo, tampoco me pareció tan conveniente porque estaba probando la hora, la verdad no me atrevía a soltar el manillar. Y yo como necesito una de mis manos para poder grabarme, era imposible tratar de grabar y al mismo tiempo manejar la bici. Tuve un tiempo de adaptación, porque los frenos son distintos, la forma del manillar es distinta, la postura es distinta, el tema de la espalda también, que hace más fuerza las manos. Pasar los cambios es distinto, todo es distinto, así que fue un mundo nuevo. Me dieron ganas hablar de eso ahora, pero no. En este video voy a ir por primera vez en el canal al Cerro San Cristóbal, porque quiero que lo conozcan. Estoy seguro que la mayoría de mi audiencia que es de Chile y que es ciclista ya lo conocen todos, porque es lo más típico que hay. Es como nuestro patio trasero, nuestro patio de juegos, el lugar donde vamos a botar tensiones, a vernos con amigos, a entrenar, a pasarlo bien, a distraernos un poquito. Pero de todas maneras lo voy a mostrar, porque hay mucha gente que ha visto mis videos y ha visto el tema de hierba loca, y es muy principiante. Recuerden, mis videos de ciclismo están pensados para gente muy principiante, yo soy principiante, pero hay gente que es más principiante aún que yo. Entonces, por ejemplo, hay personas que uno no sabe, la verdad, entonces de repente ven videos de hierba loca o de farellón y dicen que bonito. Yo les cuento historias de la cordillera y me dicen que lindo, me encantaría ir allá. Vamos un día, llévame. Y yo sé que ciclistas no son, pues tienen una bicicleta que usan muy de vez en cuando, pero ni siquiera han subido al San Cristóbal, nunca. Entonces yo les pregunto, oye, ¿has subido al San Cristóbal alguna vez para empezar? Y me han dicho, no, no lo he subido, etc. Y también me preguntan, ¿cómo es? Entonces, ah, entonces llévame para allá. Y la verdad es que no funciona tan así la cosa. Bueno, lo primero que tengo que decirles a la gente más, más, más principiante, que quizás está pensando en ir al San Cristóbal, por primera vez, es que no es una ruta, es un entrenamiento. Es un entrenamiento obligatorio si eres ciclista o quieres iniciar en el ciclismo y vives en Santiago. Es obligatorio. Si no eres capaz de subir al San Cristóbal, la verdad, no te recomiendo ninguna ruta, mucho menos rutas de montaña, mucho menos otros cerros que son más aislados. O sea, el San Cristóbal, la verdad, va a ser lo más a la mano, va a ser lo más fácil. Está dentro de la misma ciudad, puedes ingresar dentro de diversas comunas, desde Santiago Centro, desde Recoleta, desde... Huechuraba, Vitacura, Las Condes, Providencia... Desde ahí puedes ingresar al cerro, es lo que tenemos a la mano, pero además es lo más fácil, porque si bien no es fácil, digamos que tiene una dificultad media... Pero es corto. Es completamente subible, solamente que te va a cansar. El tema del entrenamiento, de volver a subir, y de volver a subir, y de mejorar tus tiempos poco a poco, quizá de tenerte menos, etc. Si algún día quieres ir a Hierba Loca o Camino a Farellona, me parece que es algo que no puedas ni pensar, si es que no ha subido nunca el San Cristóbal. Así que te lo voy a mostrar esta vez desde Pío Nono. Y vamos en mi rutera. Esta vez voy a inaugurar este artilugio para ir grabando el camino, para no comprometer las manos. Estamos listos, nos subimos a la bicicleta. Vamos allá. Espero que se escuche bien el audio, ya que estoy acostumbrado a hablar con la cámara en mano. Mucho más cerca. Qué rico el parque forestal hasta ahora, weón. Son las 8 de la mañana. No es normal que yo salga a entrenar hasta ahora. Para nada, pero... Elegí este horario porque... Lo encontré mucho mejor para grabar, porque en la tarde está lleno de ciclistas. La gente sale del trabajo, y vamos todo al mismo tiempo, entonces... Es más incómodo anda grabando. Lo malo de la rutera es que es mucho más tosca para los obstáculos, para las pequeñas subidas. No sé si escucharon ahí que... No sé si escucharon que cuando subí ahí a la cuneta como que pegó fuerte la cuestión. Lo mismo cuando pasáis por encima de los hoyos... Puta, es fuerte, weón. El hoyo más chiquitito te puede hacer perder por completo el control andando en la rutera. Ir por el parque, simplemente por tierra lisa, como yo voy ahora, parque forestal, ya tiene en la rutera un riesgo de pinchar. Porque la verdad pinchan súper fácil. Acá hay vidrio roto, botellas rotas... Entonces, hay que ir con mucho cuidado. En la mountain bike uno llega y pasa nomás. Yo jamás había tenido una bici diferente a una mountain bike. Entonces... Para mí ha sido por completo un mundo nuevo. Esto es la rutera. Para mí la rutera ha sido como... Un mundo nuevo desde todo punto de vista. Hoy va la Marlin 5. Esa bicicleta yo la tuve. Me la robaron. Mi misma Marlin 5 igualita a la que tenía allá. Atrápenlo. Estamos llegando a mis antiguos barrios. Yo he estudiado por aquí. Se echa de menos el colegio después, con los años. Vamos, vamos, ahora. Aquí me meto mi pista. ¡Waaaah! ¡Waaaah! Aquí voy a empezar a pasar cambio ya. Estamos llegando a la entrada principal del Cerro San Cristóbal. O Parque Metropolitano. ¿La entrada ahí pido o no? Bueno, señalizo. Me meto. Ya, chicos. Estamos entrando. Acceso pío o no? Hola, buenos días. Puta, qué rico venir a esta hora. Normalmente vengo al atardecer. Todo apurado. Con miedo a que me echen, pero... Ahora vamos tempranito, así que vengo con la frente bien en alto. Puedo meterme donde yo quiera. Acá está el desvío. A la derecha... Miren, les muestro. A la derecha está el zoológico. Y para allá está la subida. Esto es porque no conoce nada, pero bueno. No está más decirlo. A la izquierda está la pista de los peatones. No nos metemos por allá. De los cuatro accesos del San Cristóbal. Yo estimo que... Este es uno de los difíciles. En el de Recoleta no tengo tanta experiencia. Subió dos veces nomás. Pero igual me costó por ahí. Pero por acá, si quieres subir por primera vez. Y eres muy, muy novato. Tal vez te recomiendo más subir por... Puebre Valdivia. O sobre todo pirámides. Más fácil estoy. Amigos, a fin de mostrarles todo el camino. Voy a adelantar un poquito las partes donde no hablo. ¿Ya? El acceso a Pío Nuno aparte del tiro con pendiente... ...más o menos fuerte. Que es esta. Para la primera parte del camino por Pío Nuno cuesta más. Esta es una de las partes peluditas del comienzo. Pues la subida Pío Nuno. Pero después igual se pone un poco más fácil. Así que... Tranquilo, tranquilo. Aquí a mano derecha. Para los que suban a pie. Miren, hay un sendero. Pío. Que recomiendo harto. Para los que suben a pie. Subir por el camino de cemento. Es más largo. Y es más tranquilo. Si vienes en modo paseo está bien. Pero si quieres como hacer deporte. Este es el camino. Sendero del Zorro Vidal. Ya que hay mucho más rápido. Y... Y pucha. Que más de estas calorías. Seguimos. Lo de las aspas. Tome. 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 O rated. Gracias por ver el video Voy a cambiar de plano un poquito Apoyándome con el celular Hola, hola Una vueltecita ¡Suscríbete! 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 Cabe recalcar que por esta parte del camino no se puede bajar, solo subir Aquí voy a parar un segundo, porque esta parte es un hito del camino ¿Por qué es importante esta parte del camino? Porque este camino une todos los caminos Eso te lo voy a explicar ahora, voy a bajar de la bicicleta y te explico ¡Hola! ¡Buenos días! A ver, a ver dónde será mejor A ver, por aquí, por acá Ya, estaba mirando el funicular Ya, me bajé para poder explicarles mejor Esta parte del camino es súper importante porque vengas de donde vengas Por el acceso a Pedro de Valdivia, por el acceso a Pirámide, por el acceso a Recoleta o por el acceso a Pío Nono Estás obligado a pasar por acá Y lo mismo para bajar también, aquí es típico que de repente uno se puede perder y baja por el camino que no es Pero en el fondo hay dos caminos nomás Y te los voy a mostrar ahora Ya, acá sigue el camino, yo vengo de allá, ¿verdad? Para llegar a la Virgen Todos tenemos que pasar por aquí No importa de dónde te vengas Puedes venir de Pío Nono, por donde vengo yo, que es por allá O puedes venir de Providencia o Recoleta, que eso es por allá Fíjate muy bien, ¿ah? Porque yo cuando antiguamente venía caminando Pues las primeras veces que venía trotando Siempre me perdía, varias veces bajé por... Tenía que bajar por Pío Nono y me equivoqué al comienzo No me sabía el camino y bajaba por Pérez Valdivia Entonces este punto es súper importante Para que no te vayas a perder Ya, este punto, no sé cómo se llama, si es que tiene un nombre, pero... El funicular Funicular le llamo yo Entonces la Virgen, si el que quiere llegar a la Virgen Está obligado, venga donde venga, a subir por aquí Pero acuérdate, si vienes bajando, por ejemplo Para que no se te olvide Si vienes bajando así Pío Nono para allá Pérez Valdivia y Recoleta para allá Ya, seguimos En esta parte evitar ir por donde voy yo Porque es la pista de los peatones Bueno, si no viene nada, no pasa nada, pero... Esta parte también es un poquito difícil, pero es corta Así que a darle, a darle, a darle Me ha espinado optimal Tal vez Primную ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta parte es la segunda más plena de todo el camino Recuerden que, como les dije, esta parte del camino es común para todos los accesos Pio Nono, Pedro de Valdivia, Recoleta y Pirámide estaremos obligados a pasar todos por acá Tengo una foto antigua, como de primero medio, aquí peregrinando con mi colegio Yo venía con la cruz, como era el más alto siempre me ponían a cargar cuestiones A ver si encuentro la foto y la pongo por aquí ¡Suscríbete! 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 que hay en la subida esta parte igual yo creo que conviene mencionarla que con la otra cámara no se ve muy bien este giro cerrado es parecido a farellones, al caracol así que si te quieres hacer una idea pero tiene mucha menos pendiente mucha menos, mucha menos pero ese es un giro cerrado en herradura muy similar a lo que usted puede encontrar subiendo farellones otra cosa que es importante decir para practicar el giro por ejemplo esa parte te sirve pero si te quieres preparar para ir a farellones algún día la inclinación como te dije es mucho menor pero ojo en las bajadas yo siempre les he mencionado en todos los videos creo que tengan mucho respeto a las bajadas que no bajen a lo loco porque agarrar velocidad en las bajadas es facilísimo entonces revisen bien el estado de sus frenos de verdad revisenlo o sea si si van a empezar y tienen una bicicleta a tirar hace mucho tiempo probablemente haya que ajustar los frenos vean si están bien las tensiones de las piolas si tienen frenos de disco fíjense que las pastillas están buenas que no estén muy gastadas o si son frenos de disco hidráulico fíjense que está bien el líquido de freno el sangrado o si tienen bicicleta que usen frenos en herradura o V-brake o incluso cantilever fíjense bien que estén buenas las piolas y que además estén buenos los patines ya porque puta esta misma bicicleta que estoy usando ahora en la retera cuando la compré se veía impecable porque tenía muy poco uso el dueño original de esta bicicleta falleció me la vendió su hermano y esta bicicleta se veía impecable pero por ejemplo en la primera salida se le cortaron las piolas y que yo he que mandar a hacerle una mantención completa y después de eso cuando supuestamente el mecánico me dijo que está impecate y taca los mecánicos responden por lo que hicieron claro lo que correspondía a la esta parte dura esta parte durita así que aquí no debería ir hablando pero se la voy a mostrar mejor esperen voy a tomar la libertad de cruzarme no a lo mejor no me voy a cruzar pero esta parte es donde todos se toman fotos uno los mira ahora esta parte es media durita si la verdad si esta parte es dura después del letrero ese que dice chile la marca chile esa parte te puede costar un poquito pero ya sabes pues piñón grande plato chico apretar y darle nomás acá está el mirador el hundimiento mira si bien el horario que viene es bueno porque hay pocos ciclistas es bueno para grabar el video es más malo en cuanto a la luz este es el mirador del hundimiento en cuanto a la iluminación este es el peor horario en la tarde hay colores bien bonitos otro día les dejo un video de tarde ya bueno como les venía contando les estaba hablando que revisen bien el estado de sus frenos porque los mecánicos si tu por ejemplo le mandas hacer una mantención completa el tipo va a hacer eso y nada más en mi mente no se si yo estaría mal yo considero que no me cae en la cabeza a mi que una mantención completa no no implique que los frenos revisar bien los frenos aparentemente incluye un ajuste de frenos pero te recomiendo ser más específico con los mecánicos y hablarle de que te revise los patines de frenos no solamente que ajuste que cambie la piola y la ajuste una piola nueva y frenos bien ajustados con patines de frenos gastadas quemadas o cristalizadas no sirven prácticamente de nada equivale a ir sin frenos y esta bicicleta cuando recién se compró venía con ese asunto yo me confío porque como la llevo un taller bueno y y le hicieron la mantención completa yo le dije revisar los frenos si ajustar los frenos si pero no cambiaron los patines de frenos entonces yo puta al estrés ya de ir subiendo en una rutera por primera vez súmale que va a ir subiendo súm está ahí todo perdido yo estaba más complicado que la cresta porque la postura igual es distinta entre la mountain bike y esta venía incómodo el agarro en vertical la posición más adelantada como más agachado me olía la espalda me olía todo me olía en las manos venía cagado me olía en la bajada y en la bajada precisamente en esta parte me vengo a percatar de que venía sin frenos pues bueno entonces claro muy ajustaditos pero los patines de frenos estaban muertos y ahí dije puta los mecánicos que son no chantas porque el mecánico mío igual es bueno pero tenés que ser súper específico no te esperís que te van a revisar la bicicleta más cosas yo lo que me esperaría es que te informen se le pagó por una cosa y que haga esa cosa pero luego que diga se detectó que tiene los patines gastados los frenos o las pastillas lo que sea y deberías cambiarla eso no está incluido en el precio así que te preguntamos te la entregamos así tal cual con la mantención que pediste perfecta pero deberías cambiarle los frenos quieres cambiarla sale tanto y por último si la persona no no quiere hacerlo no tiene plata en ese momento lo hará después pero está al tanto eso es súper importante porque mira la ciudad no importa tanto pero yo que soy puro cerro es peligrosísimo andar sin frenos en los cerros te lo he dicho ya mil veces y te lo voy a volver a repetir porque yo ya me accidenté en cerro y es evitable desde aquí ya se ve la virgen espero que se esté viendo ya llegué prácticamente puta no me di ni cuenta porque como normalmente voy callado ahora me demoro un poquito más probablemente pero también me entretuve más porque conversando el tiempo se pasa más rápido a ver qué más te puedo decir ah sí voy a parar un poquito miren acá está el primer kiosco aquí te puedes tomar un mote con huesillo con tus amigos o puedes comprar algo para comer si no hay tomado desayuno o venía en ayunas esta parte que no mostré muy bien si mal no recuerdo se llama Plaza México discúlpame si me equivoco pero creo que se llama Plaza México este punto también hay gente que sube y se devuelve ahí en su entrenamiento hace repeticiones está ahí nomás de hecho cuando pasé por ahí un ciclista hizo eso ¿se fijaron? que venía subiendo y se devolvió tú lo puedes hacer así también o aquí también la gente los ciclistas se encuentran con sus amigos lo menciono ahora sigo subiendo simplemente lo quise mencionar para que te sepan los nombres no solamente vea el camino sino que te sepan los nombres de los puntos importantes del camino porque a la larga que te acostumbres a venir vaya a coincidir con amigos probablemente entonces te tenés que saber los nombres porque ahí les decís no, juntamos en tal parte en Plaza México nos juntamos en Pionón en Pedro de Valdiga nos juntamos en Antilén o de repente tú venís subiendo y tu amigo ya subió ya bajó pero sigue en el recinto porque sigue entrenando pero está en otro sector entonces bueno que se sepan los nombres puta, a mí me costó decenas de subidas prenderme los nombres que antes subía así nomás puta, aquí parece que no me van a dejar seguir subiendo voy a ver hasta aquí nomás voy a tener que dejar mi bicicleta en esta parte hay que devolverse los ciclistas así que voy a dejar mi bicicleta en esta parte y ahí sigo grabando hola amigo hola ¿tienes para amarrar la bici? sí amigo te pido unos dos ahí dejé mi bicicleta si no traen su propia llave aquí les prestan y ahí pasó búsquelo entonces gracias me tocó la llave 24 ahora sigo a pie si hubiera venido solo me hubiera devuelto pero ahora sigo a pie para terminarle el video nos vemos así que con esto le he grabado el último el último tramo ni ameritaba que me bajara para grabarlo porque ya es lo último pero de todas maneras para que sepan para llegar hasta el final está súper contaminado el aire hoy día de las veces que soy de temprano jamás he visto el cielo tan negro como hoy día qué vergüenza qué vergüenza pero bueno así es Santiago pero es un hoyo Santiago de Chile es un hoyo que está rodeado por cordillera de los Andes y cordillera de la costa o no es que se me cayó la bomba de aire miren vengo cargadito todo lo que le saqué a la bici miren esta parte también ya podría mencionar sector cumbre esta es la estación del teleférico por si suben del teleférico desde aquí se bajan y esta parte también en las tardes o ahora en la mañana se puede usar para entrenar es una subida cortísima así cuento son como 10 metros nomás 10 metros 12 metros 15 metros pero es difícil así que ahí igual pueden practicar yo estará tengo que ver como relleno ya voy a poner esto en cámara rápida nomás ya listo llegamos llegamos a lo que se puede considerar el final del camino si vienes en bicicleta puedes subir la escalera y llegar a la virgen misma si tú quieres pero como ciclistas acá ya llegaste hasta la virgen en toda ley puta que está desocupado no estoy acostumbrado a que esté tan vacío algún día voy a venir en la tarde y van a ver la diferencia está lleno de gente en la tarde y todos tomándose muchas selfies tomando mote con huesillo un clásico llegamos este es el final si vienes en bicicleta si traes niños aquí puedes jugar o sea no jugar pero le puedes mostrar la ciudad mete una moneda de 100 pesos de la chica y puedes usar ese pequeño telescopio aquí tenéis vista de todo Santiago en este cerro este es el sector Providencia Plaza Baqueano Cerro Santa Lucía también se puede ver que está allá no sé si se cacha justo ahí pero está muy contaminado el aire hoy día me llega a dar hasta vergüenza subir esta parte pero bueno voy a aprovechar de mostrarle un poquito más aprovechando que ando a pie por acá está el camino a la Virgen que se los voy a mostrar en un ratito más y les voy a mostrar ahora el típico si anduviera con la bicicleta típico que uno viene hasta acá a mirar la ciudad a tomarse fotos fotos, poseras a compartir con amigos todo esto se hace en este sector de aquí bueno y tuvimos la mala suerte de que están en arreglos por eso hay tanto maestro y hay partes tapadas pero normalmente esto está destapado y es más bonito este es el sector de reunión digamos el sector social del Cerro San Cristóbal acá está pequeña capilla creo que son dos en total y bueno ahora por la hora está todo cerrado hay personas trabajando pero aquí normalmente hay locales de artesanía de comida te puedes tomar un café un juguito de mote con huesillo es bien entretenida esta parte acá es un premio de verdad es un lindo estímulo cuando tú no sé pues venís y tu premio es el tomarte el mote con huesillo la verdad vale la pena vale la pena porque puta te lo ganaste ¿cachai? disfrútalo si no estás acostumbrado y se te hace muy pesado venir de primera pensar en el mote con huesillo de alguna manera te va a dar fuerzas para subir bueno y en caso que no seas de Chile y quieras visitarnos por primera vez te cuento que el jugo de mote con huesillo es una bebida típica nacional es un jugo es una bebida no alcohólica que está hecha de el huesillo es un durazno deshidratado con un jugo de durazno acaramelado y el mote viene del trigo es una bebida muy refrescante muy rica muy dulce si no te gusta el azúcar lo puedes pedir sin azúcar y es muy típico llegar al Cerro de San Cristóbal a la cumbre y tomarte un mote con huesillo es un imperdible no puedes ir a la cumbre del Cerro de San Cristóbal y no tomarte el mote con huesillo que es una bebida típica de la zona central chilena que todos los chilenos cuando viajamos la echamos mucho de menos cuando hace calor y si mal no recuerdo data del siglo XVIII así que tiene su historia para que te hagas una idea si compras solamente el jugo lo puedes pedir solo el jugo va a tener un costo de mil pesos y si lo quieres con la fruta y con el trigo creo que cuesta dos mil pesos para que tengas ese dato eso pues no sé qué mal les puedo mostrar ahí está la virgen por ahí arriba la bandera chilena hermosa pero no está flameando esta vez somos muy poquitas personas hoy día bueno la verdad en este horario hoy día mismo pero más tarde va a estar llena gente aquí hasta la ciudad de Santiago muy contaminada el día de hoy qué mal les puedo mostrar voy a llegar hasta el final les quiero mostrar todos los caminos porque quizá hay personas de regiones que están viendo este video han dado a saber que no conocen y típico de todos los visitantes los que son nuevos en Santiago es venir al Cerro San Cristóbal es un imperdible así que se los tengo que mostrar acá tiene una subida al santuario subamos mira esta parte cuando venía tratando yo me pasaba películas porque me gustaba imaginarme en mi mente que esta era la escalera de los caderos del Zodiaco y subía tratando por aquí me pasaban las medias películas qué enorme comentario yo iba a subir al santuario por el otro lado que es el más típico aquí se juntan las dos subidas a la Virgen la primera que es por donde vamos a bajar y la segunda que es por donde subí aquí también hay un localcito bien chiquitito bien íntimo bueno para pololear le voy a invitar una rica empanada de pino o un rico mote con huesillo y lindo panorama siempre entretenido venir para acá estoy en la parte más de oración buenos días santuario Inmaculada Concepción no vengo acá hace mucho a esta parte o sea no siempre subíamos hasta esta parte me refiero pero yo antes venía con ella al cerro ahí está la Virgen ciclistas no solemos llegar hasta esta parte acá vienen los peregrinos los que vienen caminando por lo general bueno en este escenario se ofician misas cuando venía trotando llegaba hasta acá siempre todas las veces seguimos subiendo para mostrarles esto completito porque no vengo muy seguido para acá así que voy a aprovechar de grabar estas ya son las últimas aquí sí que no estoy hace mucho tiempo pesaba como 60 kilos menos literalmente la última vez que estuve aquí voy a tratar de grabar algún otro video para aprovechar esta misma suya miren ahora sí que vamos a llegar literalmente a la Virgen muchos años sin venir para acá por lo menos 10 años quizá 11 las selfies ya llego ya llego esperamos un poquito lugar de oración aquí llegamos literalmente a la Virgen bueno desde el punto más alto del Cerro San Cristóbal despido este video espero que les haya gustado la subida en bicicleta desde Pío Nono ahora voy a bajar y les voy a mostrar eso también pero va a ser en el siguiente video donde les voy a mostrar donde pueden entrenar que otros caminos se pueden tomar porque el Cerro San Cristóbal no solamente llegara hasta acá como pensaba yo esto es parte de algo más grande que se llama Parque Met y el Parque Met no es solamente un cerro hay otros cerros que están conectados al Cerro San Cristóbal así que es un recinto mucho más grande son muchas más hectáreas y desde que me metí sin el ciclismo lo descubrí ahí me di cuenta que hay otros caminos hay otros pasadizos hay otras formas de entrenar tanto MTB como rutero así que eso se los voy a mostrar en siguientes videos si te gustó este video compártelo déjalo un me gusta y tus comentarios lo que más me interesa son tus comentarios obtener tu feedback para saber qué te pareció el video en qué puedo mejorar o qué te gustaría ver nos vemos que estés muy bien saludos y chao nos vemos ya ya había bajado y se me olvidó grabar la bajada porque iba muy apurado así que ahora les voy a dejar un bonus de la bajada ahora sí vamos bueno ya 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 ¡Gracias! ¡Vale, no, yo voy a estar acá, Gustavo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¿Como esto es nuevo? No lo había visto ¡Suscríbete! 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 Listo, que estén muy bien, espero les haya gustado el vídeo ¡Nos vemos en el siguiente!